Vamos a terminar este mandamiento. ¿Cuál estamos? ¿En el qué? ¿Eh? ¿Cuarto? ¿Sexto? En el quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? ¿Eh? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es el primer? Ah, no, ese no, ¿verdad? Nada más, honrar a los padres. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Qué tremendo mandamiento. Y la verdad, este, vamos a ver por qué, por qué, este, dice honra a tu padre, honra a tus padres. ¿Se acuerdan? La semana pasada veíamos esa parte que dice honra a tus padres, dice, el mandamiento no dice honra a tus padres. No lo hace global, lo hace individual y comienza diciéndole honra a tu padre en primer lugar y en segundo lugar a tu madre. Entonces, no cabe duda que tras el, de verdad, este, la palabra de Dios es, es sabia. Y, y a través de, 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 de este tipo de, de situaciones, ¿verdad? Nosotros como padres podemos enseñar a nuestros hijos a que honren a Dios a través de la relación como padre e hijo que tengamos en el hogar. Ahora, cuando nosotros reforzamos nuestra enseñanza o lo que conocemos del Señor con nuestro comportamiento en casa, nuestros hijos van a aprender a amar a Dios al ver cómo nosotros como padres amamos a Dios. Si los hijos llegaran, o sea, los hijos van a llegar a ser buenos ciudadanos cuando vean el ejemplo de los padres. Hace, hace un rato estaba platicando con el pastor Chuy, con el pastor Tony, y estábamos hablando de eso, de, de otro, de varios temas, pero estábamos hablando de, de algo relacionado con los padres. Y entonces, este, el pastor, el pastor Tony decía, nos estaba platicando que todavía vive la mamá de él. Entonces, dice que a veces, por ejemplo, él le quiere dar dinero a su mamá y le dice a su hijo, toma hijo, llévale este dinero a tu abuela, dile que se lo mando yo. Dice, yo se lo puedo llevar sin ningún problema. Dice, mira, voy a, a surtir la despensa y, por ejemplo, vamos a, a alguna de esas tiendas grandes que el Costco, el Sam's, y pido, este, por ejemplo, un kilo de carne. Y digo, dame otro kilo de, de carne aparte. Y ya le digo a mi hijo, toma hijo, llévale a tu abuela, dile que aquí le mando yo esta carne para la semana. Entonces dice, mira, no es que yo no pueda hacerlo, yo lo hago como testimonio para mi hijo, que estoy al pendiente, que estoy al cuidado de, de mi mamá, para que el día de mañana, cuando él crezca, él tenga el ejemplo también de cuidar a, ya sea a su mamá o a su papá. Entonces, de esa manera, con el ejemplo, predicamos más. Porque yo recuerdo cuando estábamos niños, mis hermanos y yo, este, mi, eh, eran los domingos en la tarde, y andábamos jugando bien a gusto los domingos, todo, y salía mi papá, ¿verdad?, y nos hacía con las manos así. A misa, váyanse a misa. Y este, y así nos tronaban los dedos, sí, órale, a misa. Y nos íbamos refunfuñando ahí, ¿verdad?, renegando los hermanos y yo, y decíamos, ay sí, qué chiste, ellos dicen que vayamos, pero ellos ni van, ellos ni, ni, ni siquiera, se dan una vuelta por la iglesia. O sea, y, y le digo, tendríamos escasos 10, 10, 11 años, ¿verdad?, pero veíamos todo. Entonces, yo nunca vi un buen ejemplo en esa área, pero sí querían que nosotros diéramos ejemplo. Váyanse, váyanse a misa, ¿verdad?, porque pues era lo que conocíamos, pero ellos no hacían nada. Y muchas veces cometemos esos errores en casa, de que nosotros le decimos a nuestros hijos, que hagan algo, pero nosotros no lo hacemos. Y vamos a quedar como con los fariseos, estamos poniendo cargas que nosotros mismos no llevamos. Hijo, ponte a orar. Pues sí, pero te veo orando a ti. Hijo, no, no, nada más, nunca veo que leas tu Biblia. ¿Y tú como padre sí la lees? Bueno, ahí hay, son preguntas así como que para reflexionar cada uno, qué tan buen ejemplo le estoy dando a mis hijos. Y vuelvo a lo mismo. No, Toño, esto ya llegó tarde, mis hijos ya están casados. Tus hijos van a ser tus hijos toda la vida. Toda la vida. Y toda la vida vas a tener responsabilidad de ser testimonio para ellos. ¿Estás de acuerdo o no? Toda la vida. Toda la vida. Que el Señor te permita vivir, tú tienes la responsabilidad de ser buen testimonio para tus hijos. Trata bien a tu esposa para que tus hijos traten bien a su esposa. Entonces, eso es lo que llega, lo que sucede. Y cuando somos fieles cristianos, pues los hijos van a ser fieles cristianos siguiendo el ejemplo del Padre. Tenemos que reconocer que Dios nos ha nombrado a nosotros como padres cabezas del hogar precisamente para hacer testimonio para ellos. Entonces, muchos padres tratan de evitar esa responsabilidad diciendo que es del esposo de la escuela evangélica o de la iglesia, pero eso no es lo que enseña la Biblia. No sé si leímos la semana pasada Deuteronomio capítulo 6. A ver, ¿no lo tiene anotado? Deuteronomio 6, ¿sí lo leímos? Leímos Isaías 38, 19, también. ¿Cuál fue el último que leímos? ¿Ese? ¿Isaías 38, 19? Ok. Vaya Deuteronomio 11, por favor. Deuteronomio 11, verso 18. Deuteronomio 11, verso 18. ¿Cuántos tienen padres todavía de los que están aquí? Levante la mano. No, mire, pues la mayoría. Entonces, para usted es esta enseñanza. Para mí ya no. Porque yo ya no tengo ni perro que me ladre. En su tiempo, también. Tú, Armando, ya tampoco tienes ni perro que te ladre tampoco, ¿verdad? No. Entonces, bueno, ustedes que todavía los tienen, gócenlos, disfrútenlos y honrenlos. Honrenlos. Porque yo sé, mire, la mayoría de los que están aquí, bueno, solamente ahí están los niños en la mesa, allá. Ellos sí tienen que obedecer a sus padres. Pero ya cuando tenemos una mayoría de edad, ya no es tanto la obediencia. La manera como los honramos es respetándolos, principalmente. ¿Sí? Claro, hay hijos que están solteros, como Berenice, como Luis, que están solteros. Bueno, ellos todavía viven bajo la tutela de los padres. Entonces, ellos todavía tienen que obedecer a sus padres porque están ahí. Y aparte, obedecerlos y aparte, honrarlos también, principalmente. Y a través de la obediencia se honra. ¿Qué dice Deuteronomio 11, 18? De hecho, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes y le escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así es de que, pues ahí está la responsabilidad. Ahí está la responsabilidad, ¿no? Entonces, este... Qué tremendo o qué espantoso sería que como padre, por ejemplo, yo, como padre, por mi ejemplo o por mi falta de enseñarle la verdad a mis hijos, impida que uno de mis hijos llegue a conocer a Cristo. Qué distinta sería nuestra sociedad y nuestro mundo si los padres cumpliéramos con el deber de no detener el castigo a nuestros hijos, de no provocarlos a ira, como dice Efesios 6, 4, ¿verdad? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, es una gran responsabilidad que tenemos. Pero ahora, eso es en cuanto a los padres. También la responsabilidad. Pero, los hijos suelen preguntar, ¿por qué debemos de honrar a mis padres? ¿Por qué debo de honrar a mis padres? Bueno, algunos dicen, ¿por qué debo de honrar a mis padres? Ellos tienen muchas exigencias, nos ponen muchas reglas, nunca nos dejan hacer lo que queremos, parecen más tiranos que padres, dicen los hijos. Si verdaderamente nos amaran, nos darían mucha más libertad. Eso dice. Este, ayer le estaba enseñando a mi hija una foto, estábamos ahí cenando, y le enseñé una foto cuando ella estaba, cuando estaba niña, mi hija y mi hijo, llegaba un periódico a la casa, un periódico que teníamos, estábamos suscritos a ese periódico, se llamaba El Ocho Columnas, algún día usted lo debe de haber escuchado. Entonces, en ese periódico siempre traían ahí como concursos y todo eso, manda la foto de no sé qué, y te daban vales para, digo, cupones para el cine, para muchas cosas. Entonces, un día salió de que el hombre debería de ir vestido de un muchacho que salía en la tele, y las niñas de otro. Entonces, mis hijos, ¡Ah, mándale papá, ayúdanos, queremos! ¡Ándale! Pues ahora los vestimos, les tomamos fotos y mandamos las fotos. Y ganaron, ¿verdad? Ganaron el concurso ahí los dos. Entonces, mi hija ganó, en el concurso ganó un peinado, un peinado gratis, en una estética y todo ese rollo. Entonces, bueno, pues ya fue mi hija la estética, y la peinaron, y le hicieron un peinado, pues estaba niña, pero el peinado estaba regacho, ¿no? Y entonces, este, cuando lo, cuando ayer, yo tenía esas fotos, porque nos las mandaron del periódico a nuestros correos, y yo saqué mi teléfono y le dije a mi hija, oye, ¿te acuerdas de esta foto? Y me dice, no, papá, qué horrible esta esa foto, ma. Me dijo, ¿sabes qué, papá? ¿Por qué siempre, por qué siempre, no, 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 dice, ¿por qué, por qué dejaban, nos dejaban hacer lo que queríamos? Le dije, no, 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 no malinterpretes. Les dejábamos, les dábamos libertad. Les dábamos libertad. Donde no estaba de por medio su vida espiritual, ni su vida física. En donde estaba de por medio su vida espiritual, ahí éramos tajantes, tu mamá y yo, y decíamos, ¿sabes qué? No, esto no. Cuando estaban en riesgo su vida física, o algún accidente o algo, también decían, no, eso no. Pero donde no les causaba daño nada, pues les dábamos libertad de que ustedes tomaran decisiones. Y eso les ayudó. Claro, esta no fue una buena decisión la que tomaste tú. Ay, no, pues ahí voy, que me peinen. Y mira, ahorita te arrepientes porque quedó regacha la foto, ¿no? Pero, sin embargo, el peinado, pues más bien era lo que quedó mal. Dije, pero fíjate, así es en la vida. Ahora ustedes ya crecieron. Ustedes ya son mayores de edad. Y las decisiones que tomen ahorita, si no son buenas, el día de mañana les va a repercutir. Ustedes tienen la misma libertad que nosotros les dimos cuando estaban pequeños, es la misma libertad que Dios les da. Y Dios nos da a todos como sus hijos para saber escoger. Si tomamos una buena decisión, el tiempo nos lo va a decir. Vamos a ver la bendición de Dios. Pero si tomamos una mala decisión, a lo mejor en el momento no se ve, pero al tiempo van a venir las consecuencias. Y sabe, así es la vida, así es la vida espiritual también. Tenemos a Dios como un padre, Dios nos da libertad, Dios nos dijo, ahí está, delante de ti pongo la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Yo te aconsejo, yo te aconsejo. Dios dice, ¿verdad? Ahí en Deuteronomio capítulo 29, dice, yo te aconsejo, 30, ¿verdad? Es Deuteronomio 30, 29, creo. Deuteronomio 30, 29. Dice, yo te aconsejo, yo te aconsejo, dice Dios, que tomes el camino de la bendición y el camino de la vida para que vivan muchos años. Pero al final de cuentas, cada uno somos libres de escoger lo que queremos. Entonces, por eso le digo que, este, los hijos modernos pueden estar seguros de que no son los primeros en hacer tales preguntas, ¿no? ¿Por qué por más de 4 mil años la Biblia, por más de 4 mil años la Biblia ha estado donando respuestas a los jóvenes que hacen semejantes preguntas? Y estas son las razones por las que, que nos da la Biblia, ¿sí? Vaya a Éxodo 20, 12, que es la base de, 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 de este, de este versículo, de este quinto mandamiento. Éxodo 20, 12. ¿Lo tiene? ¿Por qué debemos honrar a nuestros padres? Dice ahí el verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué tiene, qué tiene que ver la honra de los padres con una larga vida? Bien. Quizás cuando jóvenes, ellos no pueden encontrar el, o no, no pueden encontrar el lazo entre estas dos cosas porque, porque los padres les suplieron todo, ¿no? Todavía muchos jóvenes no entendían la lucha económica que la vida representa. Y es cuando los jóvenes entran en la batalla de la supervivencia que comienzan a apreciar todo lo que los padres hicieron por ellos, ¿sí? Es cuando los hijos se unen a los padres y asumen su responsabilidad económica, ¿verdad? Que la familia prospera y es fortalecida y el futuro de cada miembro de la familia es asegurada. Esto es lo que promueve una larga, una larga vida, una larga vida, ¿verdad? Cuando, cuando los hijos comienzan a apreciar y a valorar lo que sus padres les han puesto y ellos comienzan a seguir en el mismo camino. ¿Sabes qué? Mis padres hicieron las cosas de esta manera y este, y yo veo cómo les fue bien. Yo quiero hacer lo mismo para mi vida. Yo quiero hacer lo mismo y comienza, ¿verdad? Entonces, esa parte, ¿por qué debemos de honrar a nuestros padres? Vea lo que dice Deuteronomio 5, 16. Deuteronomio 5, 16. ¿Por qué debemos de honrar a nuestros padres? ¿Qué dice el verso 16 del capítulo 5? Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días. ¿Y para qué? ¿Para qué más? Para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que te vaya bien. Cuando los hijos aceptan el liderazgo de sus padres y los obedecen, el resultado es estabilidad emocional en la familia. Ya no hay lucha, no hay una oposición, no hay una guerra, sino un ambiente de paz. Es bajo tal ambiente que los padres pueden enseñar a los hijos, explicarles cómo opera el mundo, aconsejarles en cuanto a los peligros y esto va formando una capa protectora por encima del hogar y los hijos van aprendiendo sus limitaciones y llegan a apreciarlas y la sabiduría de sus padres. Así de sencillo. Qué padre cuando se vive en ese ambiente. Mire, yo le doy gracias, tengo tres hijos. Tengo tres hijos y jamás, jamás ninguno de ellos ha contradicho o contradicido. ¿Cómo se dice? Contradicho o contradicido. ¿Cómo se dice? Contradicho, ¿verdad? Bueno, nunca hemos llegado a un problema de que yo le digo oye, no hagas esto y violan los principios. No, sí lo hice. Fíjense que gracias a Dios, no. O sea, hemos enseñado, hemos enseñado en esa parte. Ahora, no es gratis porque pues ellos saben también que muchas veces hay cosas que Dios nos dice que hagamos y no nos gusta a mi esposa y a mí que dicen ¡ay, qué mala onda! Bueno, pero ahí está. O darle gusto a tu carne o agradar a Dios. Entonces, ellos han visto esa parte y bueno, a través del ejemplo no les cuesta trabajo eso, someterse. Oye, oye papá, esto, no hijo, sabes que eso no te conviene. No, pero es que mira, bueno, entonces tú hazlo. No, no, si tú me dices que no, pues ya para qué lo hago. Pero no, tú también ten tu criterio y tu capacidad. No, pero yo sé que tú tienes más experiencia que yo. Entonces, fíjese que eso va creando un ambiente de paz, un ambiente de armonía, un ambiente en el hogar. Pero cuando, yo recuerdo, cuando yo estaba niño yo decía, oye, este, papá, ¿puedo hacer? No. Papá, pero es que mira, mis amigos me invitaron. No, ya te dije que no. Pero, pero entiéndelo papá, entiéndelo que no, no vas y ya. Papá, pero no vas. Pero, ¿por qué no? Porque yo quiero. Porque yo soy tu padre. ¿Se acuerda de eso? Así, esas eran las explicaciones de los papás. ¿A usted no le explicaban así de esa manera tan, tan específica? Simplemente le decían, no y ya. No, pero, no, pero ¿por qué no? porque soy tu padre y me tienes que obedecer. Y si yo te digo que no, es no. ¿Sabe qué traía eso? ¿Qué cree que traía? ¿Eh? ¿Cómo? Rebeldía. Rebeldía. Los hijos crecían reprimidos, rebeldes. Oiga, se lo digo por experiencia. A mis hermanos y a mí nos mandaban cada ocho días a cortarnos el pelo. Imagínense. Y nos decían, casquete rebajado. ¿Se acuerda? El casquete rebajado es como lo usan los chavos ahora. Esa era la que nosotros traíamos hace 50 años o 60 años, el pelo. Ah, pues, de casquete rebajado. Desde que le ponían a uno una vacinica y el peluquero nada más le daba vuelta a la máquina, así por un lado. Así le cortaban el pelo a uno y luego con esas maquinitas no eran eléctricas, eran de las que le decían así y ya, como jalaban el pelo, porque no tenía mucho filo y ese era el famoso casquete rebajado y cada ocho días mi papá nos decía, oiga, los sábados, el sábado, el día que no íbamos a la escuela, que andábamos con los amigos jugando y decía, váyanse a la peluquería. No, pero todavía no me hace falta y que, a la peluquería. No, pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Porque yo quiero y nos íbamos a la peluquería y, pues, en aquellos tiempos en los barrios el peluquero el sábado no, pues era ir como el tianguis el domingo en la mañana, estaba atascado el peluquero y teníamos que tomar fila y a veces llegábamos a las cuatro de la tarde a la peluquería y eran las siete y media, ocho de la noche y apenas estábamos saliendo, se nos iba toda la tarde el sábado. ¿Sabe qué pasó? Yo escuché esa famosa frase porque yo quiero porque yo quiero ¿por qué me lo va a cortar? Porque yo quiero te vas a cortar el pelo y ya. Yo crecí con esa rebeldía cuando llegué a la mayoría de edad a los 18 años yo me dejé me dejé crecer el pelo más abajo de donde termina la espalda hasta allá hasta allá yo me, mire y pasaba ¿y sabe qué pasaba? Pasaba a un lado de mi papá y sacudía el pelo y lo volteaba a ver lo volteaba no, digo no es cosa de risa es cosa de de lo que nosotros los padres sembramos en la vida de los hijos y sabe en una forma retadora yo lo volteaba y como que le decía a ver dime que me corte el pelo dime que me corte el pelo porque ¿sabe qué? yo esperaba que me dijera vete a cortar el pelo para yo decirle no me lo voy a cortar a veces creemos que la rebeldía está en los hijos pero también la rebeldía está en los padres porque no hacen lo que Dios les está ordenando a través de la palabra por eso dice padres no provoquéis a ir a vuestros hijos a mí me provocaron a ira y mi manifestación no conocía a Dios yo gracias a Dios que conocí a Dios antes de que mi padre muriera había muchos años antes que tuvimos buenas pláticas que le pude pedir perdón que él me pidió perdón también por por su falta de sabiduría de haber de habernos enseñado pero ¿sabe qué? este eso es la Biblia nos enseña todo lo contrario entonces es la manera como llegamos a tener un ambiente de paz cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y nuestros hijos se someten a la obediencia a los padres ¿por qué? porque la bendición viene en cascada comienza por arriba y va a la cascada bajando y la bendición llega a los hijos y ¿sabe qué? yo no tengo ninguna duda que la bendición va a llegar a los hijos de mis hijos y a los hijos de los hijos de mis hijos porque eso dice la palabra de Dios que me aman y que guardan mis mandamientos y que yo hago ¿verdad? este a millares ven a millares entonces por eso le digo o sea de verdad eso es la palabra de Dios entonces ¿por qué debemos de honrar a nuestros padres? ¿qué dice Efesios 6.1? entonces créamelo o sea lo que le estoy hablando yo lo viví yo vivía en una rebeldía impresionante Efesios capítulo 6 verso 1 hijos obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es ¿qué? justo es justo al hablar de lo justo se habla de lo que es correcto y razonable mientras más niños menos entiende lo que es correcto por eso el pequeño se revela contra la corrección y la disciplina el niño no entiende lo que es justo entonces por eso cuando usted le habla y le enseña ¿verdad? el niño se revela contra la corrección y contra la disciplina no tiene suficiente conocimiento para entender la razón el niño en algunas cosas tampoco los jóvenes comprenden las justas demandas de sus padres entonces que tremendo ¿no? mire déjenme platicarles la historia de un joven un caso verídico este joven cumplió 18 años y al cumplir los 18 años le exigió a su padre su padre era un hombre millonario tenía muchísimo dinero el papá y este joven cumplió 18 años y cuando llegó llegó ¿verdad? a los 18 fue con el padre y le comenzó a exigir que le comprara un auto ya con exigencia el padre no quería el padre no quería comprarle el automóvil porque ya sabía que su hijo era demasiado descontrolado pero tanto insistió el hijo ¿verdad? al padre que por fin el padre se dio a comprarle su automóvil ese mismo día en que el joven estrenaba su carro nuevo se echó a correr en el auto a toda velocidad y se estrelló contra un árbol y el hijo se mató aunque a los hijos no les parezca la gran mayoría de los padres los aman e imponen limitaciones que cuando son analizadas y comprendidos y comprendidas los hijos se dan cuenta que son justas y razonables por eso nosotros los padres debemos de ser guiados por el espíritu de Dios al tomar decisiones con nuestros hijos aquí en la iglesia pasó en una ocasión esto a mí me consta y de veras yo vi al hijo de un matrimonio de aquí de la iglesia entonces él empezó a juntarse con un grupo de jovencitos y entonces yo hablé con los papás y le dije oye me voy a tomar un atrevimiento que no me corresponde a lo mejor espero de verdad créeme lo que oré y lo que te quiero decir este de verdad lo digo y lo digo de verdad así con mucho con mucho tacto este ten cuidado con tu hijo no le permitas ese tipo de amistades aunque van a la iglesia los jóvenes y todo lo que tú quieras pero no son jóvenes de buen testimonio son rebeldes son así 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 y entonces los papás me dijeron este no pues Toño muchas gracias por aconsejarnos gracias por decirnos vamos a tomar en cuenta eso y entonces pues pasó y el chavo empezó a a tener esas actividades con el papá y le decía papá pero por qué no papá déjame ir con mis amigos yo quiero hacer esto yo quiero hacer lo otro y el papá le decía no hijo es que no mira entiéndelo de esta manera de esta manera de esta manera y no y no y no y no y el hijo seguía terco 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 y el padre se dio se dio a darle un permiso bueno el joven se fue con los amigos verdad salió de su casa a mediodía y sabe donde lo volvieron a ver a sus hijos en terapia intensiva en un hospital y yo yo llegué al hospital me hablaron y fui al hospital y es más llegué primero a veces que ni los papás verdad y los doctores me permitieron entrar orar por este joven y entonces cuando yo salí y estaban los papás ahí y me dijeron Toño por eso sé sé la parte la otra parte de la historia que el hijo se entercó se entercó ¿por qué? porque no entendía lo que era justo no entendía lo que era correcto ni razonable y el papá no tuvo el carácter para decirle no y no y el chavo se fue tuvieron un accidente y terminó en terapia intensiva el chavo y el papá me platicó esa historia y la mamá me dijo Toño tú no lo advertiste tú no lo advertiste ¿por qué? tenemos que escarmentar en cabeza propia a veces nosotros somos los padres somos muy ligeros con nuestros hijos no tenemos el carácter o la sabiduría de parte de Dios para hablar con nuestros hijos ¿sabe? y bueno aquí yo veo jóvenes también los jóvenes tienen que entender este versículo del que estamos hablando en Efesios 6.1 obedecen el Señor a vuestros padres porque esto es justo ¿qué es justo? correcto y razonable así es sencillo hay es una responsabilidad de ida y de venida hay responsabilidad de nosotros los padres para nuestros hijos para saber decirles que no en todo aquello que afecte su vida espiritual y su vida física yo aprendí esto créanme ¿sabe de dónde lo aprendí? de mi esposa que me decía porque yo era muy dado yo vengo de una familia donde todo era no no te subas no te bajes no te metas no te salgas no te arrastres no te levantes no te acuestes no te sientes no era todo era no entonces mis hijos comenzaron a crecer y yo no te subas no te bajes no te salgas no te metas entonces un día me agarró mi esposa y me dijo Toño ¿sabes? no les digas todo que no porque se van a acostumbrar a escuchar la palabra no y ellos para ellos la palabra no pues no va a ser muy trillada porque de todo ya ellos escuchan mucho la palabra no y si algún día a ellos les invitan drogas o alcohol en las escuelas o a fumar pues ellos van a decir no pues mi papá de todo me dice que no no te subas no te salgas no te metas entonces pues oye ándale échate un cigarro pues sí me lo voy a echar ¿por qué? está tan trillada la palabra no dice pues que al rato ellos no va a ser muy ligera la palabra no en cambio si tú les dices que no cuando haya algo que les afecte como en su vida espiritual y en su vida física ellos cuando 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 tú les digas no ellos se van a quedar a caray mi papá nunca me dice que no ni mi mamá ya para que me digan que no entonces eso va a ser como una advertencia para ellos ¿y sabe qué? yo yo tuve que aprender esa parte y lo puse en práctica con mis hijos nunca les decíamos que no solamente en aquello que afectaba su vida espiritual y su vida física llegó el momento como mi esposa me lo platicó entraron a las escuelas entraron a la universidad y los amigos ándale vente vente vamos a echarnos un alcohol o vamos a fumar o vamos a hacer esto a mis hijas eran las famosas relaciones de verdad también todos esos rollos y ¿sabe qué? venía mi hija papá fíjate que los amigos que van a hacer una fiesta en una casa de campo en tal lado y todo eso ¿me dejas ir? no hija eso no no se me hace bien por esto por esto por eso mire ni chistaba ¿y sabe por qué? porque ellos sabían que cuando nosotros les decíamos que no lo tomaban en cuenta y es que venimos de familias así de que no 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 y no dígale no a sus hijos cuando afecte su vida espiritual o su vida física pero si pero si hay algo que los niños están haciendo o sus hijos están haciendo y no afecta en ninguna de las dos cosas pues déles una libertad déles una libertad o sea porque porque eso eso hace que los hijos que de verdad que los hijos este comiencen a tomar sus propias decisiones cuando mis hijos empezaban a crecer me decía no papá yo le decía vente hijo vamos íbamos a comprarle ropa y le empezaba yo a escoger la ropa y mi hijo me decía no papá esa no me gusta entonces ahí el señor me habló y me dijo dale libertad de que él escoja y que aprenda a tomar sus propias decisiones y sabe que él decía bueno ok a ver escoge yo te voy a dejar que tú escojas la que a ti te gusta porque tú te la vas a poner y sabe que escogía la ropa y era su gusto de él y comenzábamos a darle esa libertad porque no afectaba nada de su vida espiritual ni física y sabe van creciendo y van aprendiendo a tomar sus propias decisiones sabe el problema el problema de nosotros los padres es que no queremos meternos con Dios y tomar la sabiduría de Dios para transmitirla a nuestros hijos y muchos y ahora los jóvenes que ya son cristianos les cuesta trabajo verdad porque el mundo el mundo les inyecta esa parte esa parte de 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 hay a ti no te dejan y a ti no es y a ti no otro pero sabe por qué porque no hacen lo mismo que ellos pero cuando ellos están acostumbrados también a ver a los padres en el orden de Dios ellos van a tomar también sus decisiones conforme a la palabra de Dios o sea no es cualquier cosa traer los hijos al mundo no es cualquier cosa de ah pues ahora los hijos y ahí los tengo y no no hay que saber educarlos también entonces eso es lo que sucede entonces este necesitamos aprender nosotros como padres principalmente y enseñar a nuestros hijos que en el ambiente de la familia debe de ser un ambiente bonito un ambiente hermoso una familia sana una familia que ama a Dios verdad en la que los padres se aman unos a otros los padres aman a sus hijos y los padres aman a sus los hijos aman a sus padres y los respetan y los obedecen eso es eso es lo que la Biblia nos enseña eso es lo que eso es lo que Dios tiene proyectado para toda la familia dice que cada familia debe de ser como un pedazo de cielo cada familia ahora si se puede el problema es que muchos no quieren pagar el precio es la cuestión y ahí es donde entra el problema entonces el orden divino es que los hijos honren a los padres y que los padres sean honorables los hijos honren a los padres y los padres sean honorables solo siguiendo estas instrucciones podemos esperar el tipo de familias que disfrutan de las bendiciones de Dios créanmelo porque unas familias si y otras no pregunta usted cree que Dios hace acepción de personas si o no la Biblia dice eso que no hagamos acepción de personas entonces imagínese si ahí está plasmada en la Biblia que no hagas eso usted cree que Dios lo va a hacer entonces porque unas familias si funcionan y otras no en donde está en la obediencia ahí está ahí está entonces eso es entonces hay muchos que ignoran este mandamiento aun como cristianos padres cristianos que ignoran este mandamiento entonces que podremos decir entonces de las familias que carecen de estos elementos esenciales pues mire es para llorar no se cumplen los hogares el propósito divino el padre se vuelve introvertido y abusivo la madre se encierra en su dolor los hijos solo existen desconociendo todo aquello que trae normalidad a la vida creen que con conceptos distorsionados de lo que es la vida el mundo y el amor al crecer y establecer sus propios hogares los hijos vuelven a repetir los errores de sus padres así de sencillo entonces porque cuando los principios bíblicos no se siguen los que salen perdiendo son los hijos si usted que quería hijos bueno hay que hay que hay que pagar el precio hay que prepararnos entonces así es como sucede entonces los hijos normalmente vuelven a repetir los errores de los padres puesto que es el único patrón familiar que conocen por eso a mi no me costó trabajo a los 12 años comenzar a beber desde niño yo lo aprendí viendo a mi papá beber ahí en el hogar y me daba a tomar y mi mamá le decía no, no le des el niño ah que tiene para que le dé hambre me daba cerveza ándale para que ahorita le saque el hambre y en otras versiones para que el hijo se vuelva macho entonces para mí cuando yo salí a andar en la adolescencia con los amigos para mí no fue difícil a los 12 años comenzar una vida de alcoholismo ¿por qué? porque era lo que veía entonces por eso le digo el mundo está distorsionado y muchos quieren agarrar conceptos del mundo y llevarlos al hogar eso no va a funcionar no va a funcionar créanme lo que no le va a funcionar porque eso va en contra de los principios establecidos por Dios lo que el mundo ofrece no tiene sentido ¿cuántos venimos del mundo y el mundo no nos trató bien? entonces lo más triste es cuando los principios bíblicos no se siguen los que salen perdiendo repito son los hijos carecen sin saber lo que es el cariño el cuidado y la protección de un padre crecen sin la orientación que necesita la persona para ser un hombre o una mujer normal y bien ajustada en lugar de tener una niñez alegre y llena de memorias bonitas lo único que conoce es el pleito la crueldad la violencia la maldad y el desprecio que vive en el hogar ¿qué tipo de hijos se puede esperar de estas familias? entonces eso es ¿no? vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 21 por favor Deuteronomio 21 verso 18 ¿lo tiene? si alguno si alguno tuviere un hijo con tu más o sea un hijo obstinado quiere decir si alguno tuviera un hijo obstinado terco rebelde ¿verdad? dice no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no le desobedeciere entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad este nuestro hijo es contumaz y rebelde no obedece a nuestra voz es glotón y borracho entonces todos los hombres de su ciudad ¿qué hice? lo apedrearán y morirá así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá fíjese cómo hasta dónde llegaba la rebeldía de los hijos vaya conmigo a Proverbios 30 17 Proverbios 30 17 el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila ¿cómo ve? si o sea tenemos un deber como padres todos los que hemos prestado atención a las instrucciones de Dios nuestro deber es aplicar estas verdades a nuestra conducta en la familia y bueno dar testimonio no importa las opiniones o las tradiciones la riqueza de una familia que vive en conformidad con este mandamiento de Dios créanme lo que es una bendición y al hacerlo podemos llegar de verdad a ser bendición y ayuda a un sinfín de familias el fin deje con esto termino el fin de este mandamiento no es imponer demandas desagradables sobre los hijos repito el fin de este mandamiento no es imponer demandas desagradables sobre los hijos al contrario es crear hogares llenos de gozo y felicidad cuando respetamos y honramos a nuestros padres todo lo hermoso de una familia florece que distinto de verdad que distinto sería el mundo hoy si se observara este mandamiento si lo observáramos tal como está créamelo mire no me crea todo lo que le dije de este quinto mandamiento no me crea no me crea vívalo practiquelo y usted mismo se va a dar cuenta si es verdad o mentira lo que la biblia dice pero no culpemos a Dios del comportamiento de nuestros hijos si nosotros los padres no estamos aplicando los principios establecidos en la palabra en el hogar no nos quejemos o sea como como vas y le reclamas a Dios de algo que tú no estás ejerciendo entonces así es entonces alguien decía por ahí los hijos son el reflejo de los padres bueno ve a tus hijos el comportamiento y luego analízalo y probablemente sea verdad que lo que los hijos manifiestan es lo que tú eres entonces aquí nos quedamos que Dios le bendiga aquí terminamos el quinto mandamiento que Dios le bendiga que Dios le bendiga que Dios le bendiga